Hola chicos, bienvenido a Tenorshack. ¿Ya has recibido tu nuevo iPhone 16? ¿Tienes dificultades para transferir datos de tu viejo iPhone mientras configuras tu nuevo iPhone? ¿O tal vez hubo un problema que causó la falla en la transferencia? No te preocupes, te ofrecemos dos métodos para transferir datos de tu iPhone. Mirándolo detenidamente ahora, el iPhone 16 se parece bastante al antiguo iPhone 12. Iniciemos la transferencia ahora. Transferencia de datos con inicio rápido. Asegúrate de que los iPhones tengan al menos 60% de carga. Si ya has completado la configuración de activación de tu iPhone 16, necesitarás restablecerlo para transferir datos de tu antiguo iPhone. Necesitas ir a Ajustes en el iPhone 16, luego a General. Desplázate hacia abajo y verás Transferir o restablecer iPhone. Aquí puedes borrar todos los datos de tu iPhone. Después de la eliminación, el iPhone se reiniciará y mostrará la pantalla de bienvenida. Tras deslizar hacia arriba en la pantalla del iPhone 16, tu antiguo iPhone solicitará la configuración del nuevo. Si el aviso no aparece, puedes intentar apagar la pantalla de tu viejo iPhone y volver a encenderla. Sigue las instrucciones después. Entonces toca configurar para mí. Completa la configuración en el iPhone 16. Configura la seguridad de tu iPhone 16 una vez que esté activado. Haz clic en Continuar para comenzar la transferencia de datos. Puede que debas ingresar la contraseña de tu Apple ID. Iniciar sesión con tu ID de Apple puede demorar. El proceso de transferencia de datos comenzará cuando todo esté listo. La configuración es un proceso largo. La transferencia tomará tiempo. Un dispositivo antiguo con muchos datos tardará más. Si tu iPhone se queda atascado durante mucho tiempo, podría indicar un problema con la transferencia. En este caso, sugiero pausar la transferencia y probar el segundo método. Si todo va bien, la transferencia de datos de tu iPhone estará completa. Solo espera a que tu iPhone cargue por completo. Está bien. Al reiniciar tu nuevo iPhone, puede que debas configurarlo de nuevo. La configuración está duplicada, lo que resulta molesto. Aún dado, se quedó atascado por falta de contraseña. Ten paciencia al configurar tu nuevo dispositivo. Espere unos minutos y paso exitosamente al siguiente paso. Está bien. La transferencia se completó, pero aún hay que esperar. Cuando terminen de descargarse las aplicaciones y datos, podrás usar tu iPhone 16. Aunque este método puede parecer conveniente al principio, el proceso puede ser largo y sedioso. Además, tu viejo iPhone debe estar ejecutando iOS 11 o superior. Si deseas una alternativa más rápida y confiable, puedes probar el siguiente método. Método 2, utilizando iCareFone y para transferir datos. iCareFone, que puede ayudarte a hacer copias de seguridad y gestionar tus aplicaciones y datos. Puedes descargarlo en la descripción de abajo. Conecta tu viejo iPhone a la computadora. Abre iCareFone y elige copia de seguridad o restauración. Copia de seguridad de todos los datos del viejo iPhone en la computadora. Al completar la copia de seguridad, verás su contenido. Conecta tu iPhone 16 a la computadora cuando estés listo para restaurar. Presiona restaurar en el dispositivo y espera a que iCareFone transfiera los datos al nuevo iPhone. El proceso en general es muy simple. Este método funciona en la mayoría de los iPhones y ayuda a evitar errores causados durante la transferencia de datos. Está bien, fin del video de hoy. Espero que este video te haya sido útil. Si te gusta el video, suscríbete a nuestro canal para más contenido útil. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.